Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nachita al aire. Bueno, déjenme enseñarles cómo quedó mi arroz con fideo cabello de ángel. Miren, ahí está mi arroz. Es lo único que quedó. Que hasta el pollito se lo va a comer. Riquísimo. Eso para mañana Danielito, que le gusta Rosito y Elías. Bueno, aquí está más relajada. Apenas termine aquí, me voy a dar un enjuague y me voy a acostar a dormir. Pero antes de eso, dándole gracias al Señor por un día más de vida. Porque estamos aquí. Solo es el Cristo Jesús el que nos puede, ya saben, ayudarnos y salvarnos a toda la humanidad, a todo el mundo. Por eso, ahora más que nunca que estamos en esto, debemos de buscar más a Dios. A veces Dios nos hace las cosas como para nosotros aferrarnos más. Lo tenemos en nuestro corazón, pero Dios nos abre los ojos a todos. Por eso yo quiero que ustedes también abran los ojos y vean. Y encontré una palabra, una palabra para todos nosotros en que Dios nos habla. Les cuento que aquí tengo, miren, dos Biblias. La que está acá es Biblia Católica y la que está aquí es Biblia Evangélica Cristiana. Esta Biblia se la dejó mi suegra, se la dio a mi esposo, a Antonio, el 30 de julio del 2002. Linda le dijo, para mi hijo con mucho amor y con el deseo de que este libro sea su luz y su salvación, su mamá. Aquí está la palabra de Dios. Y aquí tenemos a, en la católica, tiene las letras más grandes, pero es lo mismo, todo es lo mismo. Solo que aquí en la católica habla el Espíritu del Señor, llave, llave, Jehová. Ahí le dicen en llave, Jehová, Jesús. Entonces aquí en la, en la Biblia Cristiana Evangélica dice, buenas nuevas de salvación para Sion. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque mi ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Olio de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantio de Jehová para gloria suya. Reindicarán las ruinas antiguas y levantarán los aloceamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Descombros de muchas generaciones y extranjeros aparecerán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñeros. En la católica dice el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Es lo mismo, es lo que quiere decir que Dios nos está, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Digamos, Señor, yo agarro esa palabra y esa promesa, Señor, y me aferro en el Espíritu de Dios. Nos va a proteger de toda cosa. Así oremos todos, amigos, familia, madre, hermanos, esposo mío, todos pidámosles a Dios, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Los quiero mucho y pídanle al Señor todas las noches, encomiéndense a Él. Bye.